La Asociación Córdoba Ecuestre celebró anoche una gala para conmemorar el vigésimo aniversario de su fundación, un proyecto que aún tiene un gran porcentaje de desarrollo por delante y pretende llevar su espectáculo a diversas ciudades europeas el próximo año. Así es, ayer estuvimos en Caballerizas Reales para felicitar a Córdoba Ecuestre por este espléndido vigésimo aniversario y para celebrarlo y felicitarlos en persona esta noche están con nosotros Juan Antonio Merlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vicepresidente de Córdoba Ecuestre y Javier Gómez, gerente de la asociación, muy buenas noches, bienvenidos. Un placer. Bueno, pues Córdoba Ecuestre, 20 años de vida, una asociación sin ánimo de lucro que nació con la finalidad de promover y difundir el mundo del caballo, así como investigar en la mejora de la raza y también fomentar la formación en el mundo ecuestre. ¿En qué se diferencia la Córdoba Ecuestre de 1996 de la de 2016? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Bueno, sí, hay algo fundamental lógicamente que es la experiencia, ¿no? El bagaje profesional de todos estos años, pues la verdad que te hace plantearte el futuro, sobre todo de una perspectiva absolutamente diferente. Se empezaron pues con muchísimo interés, con muchísimas ganas, con la implicación de muchísimos colectivos. También creo que fue un absoluto acierto por parte de Enrique San Miguel, que fue el ideólogo de esta idea, de hacer una conformación heterogénea que no solamente estuviesen representados en el mundo del caballo, sino los distintos colectivos empresariales y vinculados al turismo y a la economía de nuestra ciudad. Se empezó una andadura con muchísimas dificultades y poquito a poco pues hemos logrado consolidar buena parte de nuestro proyecto y sobre todo pues aspirar a un futuro prometedor. Escuché ayer, además de boca de Enrique San Miguel, que él pensaba que Córdoba Ecuestre estaba desarrollada al 20% de lo que podría llegar a ser. ¿Qué queda por hacer con Córdoba Ecuestre? Queda mucho, queda mucho. En concreto lo dije yo, no es porque tal el coquilla y a Enrique San Miguel, pero vamos, lo comenté yo en la breve intervención que tuve, dije eso, es decir, el proyecto de Córdoba Ecuestre es un proyecto muy ambicioso y muchas veces se considera que el proyecto de Córdoba Ecuestre se ciñe solo y exclusivamente pues a un espectáculo y poco más. Y sin embargo nosotros tenemos un memorándum establecido en el que consideramos que se puede hacer con muchísimas más cosas. A modo de ejemplo, las caballerizas reales, que tiene que ser el sitio ideal para desarrollar ese proyecto, del cual si quiere después hablamos por la situación jurídica en la que nos encontramos, pues la parte de arriba está diáfana. Entonces, entre otros proyectos nosotros tenemos pensado que ahí se puede hacer la mejor biblioteca específica del mundo del caballo, se puede hacer una sala de proyecciones, se puede hacer exposiciones, por poner un ejemplo, los herrajes del siglo XVI, los del siglo XVII, del siglo XVIII, cómo se ha ido evolucionando y así sucesivamente con todo, con las monturas que se utilizaban, con las guarniciones que se utilizaban. Creo que todo eso es algo que puede perfectamente incardinarse en ese gran monumento que tenemos, que son las caballerizas reales y puede ser un atractivo, evidentemente, para la ciudad y para el turismo, porque el momento que entra una persona allí a visitar las caballerizas reales, que le lleve a ver ese tipo de exposiciones, a ver ese tipo de proyecciones, a ver la biblioteca si alguien quiere consultar algo, pues evidentemente es algo que atrae. Y si después concluyes con un espectáculo bueno y de calidad, como es el que tenemos, creo que miel sobre hojuelas, creo que evidentemente es para sentirse satisfecho de que hemos elaborado un producto del que todo el mundo puede hablar en el exterior. Hablando entonces de caballerizas reales, es un monumento que ha recuperado Córdoba, pero ¿en qué situación se encuentra Córdoba Ecuestre con respecto a él? Sí, nosotros hace, como se sabe, en el año 1995, el Ministerio de Defensa desaloja las caballerizas reales, es un edificio que se queda completamente cerrado y en un absoluto abandono. Después de mucho tiempo y después de mucho trasiego, Córdoba Ecuestre consigue del ayuntamiento que se nos deje entrar allí para elaborar este proyecto del que estamos hablando. Pero la situación en la que tenemos es una situación jurídica de falta de estabilidad, por así decirlo, estamos en una situación de precario. Y entonces actualmente se está negociando, porque el edificio es la titularidad del Ministerio de Defensa, se está negociando entre el ayuntamiento y el Ministerio de Defensa por la posible adquisición por parte del ayuntamiento, del edificio en sí, y a su vez una fórmula que nos permita a Córdoba Ecuestre desarrollar el tema. Y eso es lo que decía yo ayer en mi intervención, necesitamos seguridad jurídica para poder acometer proyectos. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, cuando Javier como gerente va a contratar o va a concertar cualquier tipo de acto en el extranjero, pongo el ejemplo de los austríacos, con la Escuela de Viena, en el que hemos tenido la oportunidad de ir allí a la Escuela de Viena. Y hablas con ellos, ya tienen ya una agenda cerrada a tres años vista. Nosotros no podemos cerrar una agenda porque, sencillamente, esa situación de inseguridad jurídica de la que estoy hablando no nos permite hacer proyectos a medio y largo plazo, que sería lo deseable. Y por eso confiamos, esperamos, que las negociaciones que hay ahora mismo entre el Ministerio de Defensa y el ayuntamiento lleguen a buen puerto para que, finalmente, nosotros tengamos esa seguridad jurídica que tanto estamos demandando. Javier, la asociación en su día a día, ¿a qué se dedica? Porque, bueno, tenéis vuestro santo y seña es el caballo andaluz, pero, bueno, habéis creado un espectáculo que es Pasión y Duende del caballo andaluz que está moviendo el nombre de Córdoba y de Córdoba Ecuestre por medio mundo, ¿no es así? Afortunadamente hemos desarrollado un producto que, bueno, tiene una enorme aceptación en nuestra ciudad. A fecha de hoy podemos decir que es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y el mejor en la oferta turística nocturna. Hemos conseguido algo muy importante, que es consolidarnos en el programa internacional. Quizás lo hicimos al revés, quizás para que se nos reconociese lo que hacemos en Córdoba y que tenemos un producto de calidad, comenzamos nuestra andadura, como bien ha dicho Juan Antonio, en la Escuela de Viena. Hemos visitado París en su Salón del Caballo, que es una de las ferias más importantes del mundo. Hemos estado en el centro de Roma presentando nuestro producto durante tres días en exclusiva y nos hemos colegado con la élite mundial de la equitación, con la Escuela de Portugal, con la Escuela de Francia, con la Escuela de Viena y con la Escuela de Jerez. Por lo tanto, yo creo que tenemos un currículo envidiable, pero eso es lo que nos hace afrontar un futuro, ya digo, con muchísimas expectativas y con muchísimas ganas. En Caballerizas Reales se desarrolla solamente parte del proyecto que tenemos en mente y, lógicamente, que está dibujado en un macro proyecto que estamos deseando de poder poner en marcha en el momento que se nos permita. Estamos encorsetados en cuanto a los usos que allí se hacen. Piense que solamente podemos presentar nuestro espectáculo y los ensayos del mismo, es decir, la autorización que tenemos y a los que nos podemos dedicar a fecha de hoy. Por lo tanto, son muchísimas más cosas las que nos podemos dedicar. Tenemos una escuela de equitación en la que pretendemos acercar el mundo del caballo a todas las personas que hasta la fecha no hayan tenido su primer contacto con este noble animal. Hemos especializado muchísimo en lo que es el tema formativo. Tenemos muchísimas visitas de jinetes, sobre todo procedentes de Italia y de Francia, a las que demandan el que nuestros jinetes les mejoren su técnica de equitación. Y, bueno, desarrollamos proyectos que tienen que ver, lógicamente, con la promoción de la ciudad, pero también sociales. Hemos hecho muchísimas cosas para distintas ONG, para distintos colectivos. Se trata un poco de volver a la sociedad parte de lo mucho que nos ha dado en nuestro proyecto. Y, bueno, en el día a día intentamos hacer cada vez más cosas y, sobre todo, hacerlas mejor. Por centrarnos en algunos de los proyectos que hacéis, participáis en el Fretamen de los Patios con Arte Ecuestren en los Patios, tenéis la cita de Cabalcor, que se ha hecho ya un imprescindible. Es decir, podemos poner algunos ejemplos con respecto a devolver a la sociedad todo lo que la sociedad ha dado. Podemos hablar de esa hipoterapia, también se llama así, ¿verdad? Sí, también. ¿Qué hacéis en ese sentido? Yo creo que lo tenemos muy fácil, porque cuando tenemos un producto como el caballo, que está tan abierto a tantísimas posibilidades, la falta quizás la imaginación de ponerle más apellidos. Es decir, el caballo te brinda muchísimas posibilidades. Efectivamente, hemos hecho muchísimas cosas relacionadas con el mundo de la hipoterapia y de sus magníficos beneficios para muchísimas afecciones que, desgraciadamente, existen a día de hoy. Tenemos un programa de Arte Ecuestren en los Patios, porque lo creamos, sobre todo, porque entendíamos que para la oferta cultural de un evento tan importante como los patios faltaba esa excusa cultural que la gente le motivase el venir. Y el compromiso de Córdoba Ecuestra es traer una figura de primer orden cada año que hacemos este evento. Juan Antonio, ¿por qué es tan importante ensalzar el caballo y, sobre todo, en Córdoba, con estas caballerizas que tenemos? Lo decía anoche, porque el caballo es vida, pero es vida para la ciudad. Yo comento siempre, entre mis íntimos, cuando me preguntan, que, desgraciadamente, todavía hay una concepción en la que ve el caballo igual a señorito. Y yo digo que el caballo es igual a puestos de trabajo. Detrás de un mundo del caballo, que además es un animal bellísimo, hay puestos de trabajo de todo tipo. Hay desde un veterinario, desde un herrador, desde el que hace los trajes, desde el que tiene que hacer los productos que comen los propios caballos, los guarnicioneros. Es decir, es un mundo, no solamente de puestos directos, de mozos, jinetes, etc., sino también de puestos indirectos. Y eso, como digo, es vida para la propia ciudad. O sea, estamos en una ciudad que, desgraciadamente, no tiene grandes industrias o metalurgia, etc. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esas caballizas reales, tenemos una tradición en el mundo del caballo. Pues, si encima de disfrutar de este bello animal, podemos conseguir que se generen puestos de trabajo y que muchos de nuestros conciudadanos no tengan que emigrar a otras ciudades para buscarse un empleo, pues yo creo que estamos en el camino. Es importante porque, evidentemente, nosotros estamos poniendo nuestro pequeño grano de arena para conseguir que Córdoba el turismo se potencie. Es decir, cuando tú vienes y tienes una oferta, no solamente de la mezquita, de los grandes monumentos que tienes, sino también, por ejemplo, de este espectáculo, pues ya es un acicate para el que nos visita para quedarse en la ciudad. Si se queda en la ciudad, es una noche más que se queda aquí, es una cena más, es una noche más de hotel, desayuno, etc. Creemos que, a través del caballo, se está generando empleo y nosotros estamos en esta línea. Quería decir, al hilo de lo que decía este magnífico gerente, que es el alma de Córdoba Ecuestre, los demás, los directivos, hacemos un poco lo que él nos va indicando, porque tiene buen juicio y está desde su primera hora aquí, y es el alma, como digo, de Córdoba Ecuestre, lo que sí quiero poner manifiesto al hilo que decía, es que es curioso en Córdoba las paradojas que se producen. Hemos tenido que triunfar fuera, en Viena, en París, en Roma, etc., para que se nos empiece a reconocer aquí. Yo, me llama muchas veces la atención que vienen amigos míos y los llevo a ver el espectáculo, y hay algunos otros que se apuntan que viven aquí en Córdoba y que no conocían el espectáculo. Y no me puedo creer que yo viva aquí en Córdoba y no conozca el espectáculo. Es curioso, ¿no? En Casa de Herrero, cuchara de palo, ¿no? Por eso aprovecho esta oportunidad que nos brindáis para que todos los cordobeses presuman de Córdoba Ecuestre, que Córdoba Ecuestre sea la marca de Córdoba, porque, como bien has dicho, al principio es una asociación sin ánimo de lucro. Está conformado por tres entidades sin ánimo de lucro. Por tanto, aquí no hay reparto de beneficios, ni siquiera los directivos, y así quiero ponerlo en manifiesto, cobramos ni una peseta. Estamos por y para la ciudad, por y para el caballo. Por eso, brindo a tus tres espectadores que nos conozcan un poquito y que lo intenten difundir, porque esto es nuestro. Lo único que Jerez vende lo suyo, nosotros podemos vender este espectáculo y, sobre todo, la marca Córdoba Ecuestre, que yo creo que es para sentirse obviosos. Ya para terminar, Javier, de cara al 2017, que está a punto de llegar, ¿qué objetivos a corto plazo se marca Córdoba Ecuestre? Pues, al hilo de lo que comentaba nuestro presidente en el día de ayer, vamos a intentar hacer una buena promoción de nuestro espectáculo en Europa y en los próximos días seguramente podamos anunciar el primer evento que vamos a desarrollar fuera de nuestra frontera. Vamos a intentar también consolidar el aspecto formativo, en el que antes aludía, que es fundamental, el tema de la formación en el mundo del caballo. Y, sobre todo, vamos a intentar aumentar las actividades en el propio centro de Caballerizas Reales. Piensen que Caballerizas Reales, a fecha de hoy, puede tener sobre 30.000 metros cuadrados, de los cuales en uso podemos tener 4.000. Es decir, que está infrautilizado el espacio y creo que es un ejercicio de responsabilidad al que tenemos todos los que formamos Córdoba Ecuestre para desarrollar ese proyecto y para darle contenido y, sobre todo, para que ese contenido redonde en beneficio de nuestra ciudad. En la zona de la huerta hay 20.000 metros cuadrados, que, bueno, yo creo que es la siguiente aspiración que tenemos en ponerlos en valor, sobre todo para el mundo del deporte, que hasta ahora en el espacio que tenemos es imposible desarrollar. Yo creo que quedan muchísimas cosas fuera. Sí, lo hemos estado viendo esta noche. 20 años al final, aunque sea una fecha clave para recordar y felicitar, al fin y al cabo no es nada. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo muchísimas cosas y, bueno, pues, recojan en nombre de Onda Mezquita nuestra felicitación y, pues, nuestros mejores deseos para 20 y 20 y 20 y seguir sumando y seguir llevando el nombre de Córdoba por todo el mundo, que es, al fin y al cabo, lo que más tenemos que agradecer a Córdoba Ecuestre. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerles con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias. Nosotros, de caballo algo tan nuestro, pasamos a hablar a algo que ya conocen y que también es muy nuestro, la planta de aloe vera.